Nuestro mundo está cambiando y está cambiando de maneras que no podemos reconocer, algo que nunca me esperé y nunca me imaginé. Como pueden ver, aquí no hay árboles, pero este no es el extremo de los cambios de este mundo. Todo está cambiando. No sé si les había contado, pero yo viajo así, uno o dos meses a la vez. Aquí tengo mi oficina, mi casa, todo lo que necesito. Antes del 2020, yo podía viajar y cambiar sin hacer reservaciones. Este año las cosas son muy diferentes. Ahorita estoy nevada, una semana aquí y parece que es un récord de temperaturas altas. Está haciendo un calor y un sol muy, muy fuerte. La fotografía también ha cambiado un poquito porque el estilo de antes era paisajes amplios, vistas preciosas. Y ahora como muchos no pueden viajar y no podemos ir a diferentes lugares, el estilo de la fotografía ha cambiado también. Quiero concentrarme, quiero tomar fotos un poquito más simples, regresar a la simplicidad. Así es como viajo yo, esta es mi casa móvil. Aquí tengo la oficina, casa cuando necesito y este año ha sido un poquito muy difícil por los cambios. Antes yo planeaba para donde quedarme cuando iba de camino y ahora no se puede, ahora tengo que planear meses, anticipar varios meses. Este agosto que viene lo reservé el año pasado, en noviembre y también en septiembre. O sea, si sé dónde voy a estar en agosto y septiembre, el resto la verdad no sé. Tengo, he hecho unas reservaciones aquí para julio, voy a estar moviéndome bastante porque no hay campo. Mucha gente compró casas móviles o trailers o algo así para poder viajar aquí entre el mismo país y por eso es que los parques nacionales están llenos. Los parques para parquear un camper están llenos también, es muy difícil encontrar algún lugar que tenga disponibilidad y que se va a hacer, un estilo de vida es algo que elegí hace años y para salir un mes o dos meses a la vez es muy difícil planear porque es algo nuevo para mí. Pero aquí poco a poco vamos a ver cómo hacemos. Aquí el problema es el clima. Esta semana ha sido una temporada muy muy caliente y eso no es normal. hay una inversión o algo raro en el planeta y la costa oeste está demasiado caliente. Parece que se va a quedar así una semana. Estar aquí en el desierto sin sombra y sin nada así es demasiado fuerte. Así que vamos a ir a buscar sombrita allá en las montañas otra vez. La pobre Bambi, la quería incluir en el video y aquí está tan caliente que no puede salir, no puede caminar. Ha estado tan... el sol está tan fuerte que el asfalto se calienta mucho. Aquí en el desierto hay muchas espinas en la tierra y no puedo incluirla solo en este pedacito cuando la dejé en el carro con el aire acondicionado. Esto es el norte de nevada, valles y montañas y planicias muy muy vastas, muy grandes. Es un desierto muy seco, muy caliente, muy frío en el invierno. Y aquí la naturaleza no perdona. Aquí las vistas, a mí me encanta en la madrugada cuando está saliendo el sol o el atardecer, las montañas se ven muy preciosas. Los inviernos también son muy bonitos cuando se ve con nieve y todo. Ya nos quedan como 6 horas de manejo. Vamos a seguir para llegar a las montañas en Oregon. Quiero mostrarles una parte más de esta carretera que a mí nunca me ha gustado. manejando un bus, la verdad no se tiene tanto control como uno se imagina y si me quedo sin frenos, si me quedo sin nada, bueno hasta ahí llegué, pero cuando lleguemos ahí les muestro. Este es un poco de mención. algo de lo difícil que manejar estos buses estas casas móviles y no es que sea imposible solamente que es muy diferente a conducir un carro un automóvil son mucho más pesados también los frenos en este bus son frenos de aire y también es algo que hay que saber es un poquito más complicado y más técnico aquí en estados unidos para manejar algo que pesa más de 26 mil libras hay que tener una licencia clase b y esto no es por estado esto es por el gobierno federal y también ciertos estados piden que hay que tener un requisito especial en la licencia para poder manejar un vehículo con freno de aire yo esto no lo sabía el año pasado me cambié el motorhome que tenía antes el camper que tenía antes lo cambié por este que más grande es más cómodo pero si tuve que venir a sacar la licencia clase b porque que por ser mucho más grande más pesado y frenos de aire esto es algo que no fue muy difícil una vez que entendí lo que querían solamente en dos intentos obtuve la licencia si están interesados déjenme saber en los comentarios puedo hacer una tutoria corta de cómo cómo pasar este examen es algo muy fácil al principio yo no sabía que es lo que estaban pidiendo y por eso me costó mucho para la segunda vez que así fue fácil un dos tres solamente que sea que tener un poquito experiencia manejando yo tengo un total acumulado de 45 mil millas a 50 mil millas tal vez por ahí ando en los dos campes que he tenido este sí es un poquito más grande más pesado pero es más fácil de manejar esto es un diesel tiene el motor atrás es un poquito más callado aquí al frente aquí tengo platos tengo sartenes tengo todo lo que necesito para para salir dos tres cuatro meses a la vez tengo la oficina la computadora todo lo que necesito para trabajar lo tengo aquí algo más que se hizo muy popular este año se llama boondocking en español la verdad no sé cómo se dice porque nunca nunca escuché la palabra motorhome camper van cuando estaba en costa rica la idea es ir a parquearse en el desierto o en el bosque en cualquier lugar y usar el generador que hace ahí no hay que conectarse nada no hay que depender de nadie más tengo la cocina de gas tengo un generador eléctrico tengo tanques de agua que me de más de 100 galones tengo mucho espacio y me rinde bastante el problema es hacer estos vídeos haciendo un vídeo semanal no sólo el tiempo de filmar de grabar el vídeo pero también editar y al editar se me va más o menos 20 horas yo los hago en inglés y en español en inglés tardo 16 horas porque es donde cambio los colores del vídeo ajusto los sonidos la música los efectos y esto se me va más o menos 16 horas y después para para cambiarlo en español son más o menos y cuatro horas más y esto se lleva mucho tiempo y mucha electricidad y si puede usar el generador pero no 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 me parece buena idea hacer tanto ruido con un generador hay muchos beneficios de estar conectado y para mucha gente esta no es opción para mí si yo la prefiero si tengo la opción de ir a quedarme en algún otro lugar si se me hiciera falta pero como les digo son una semana dos semanas a la vez y eso también cuesta es muy difícil aquí el paisaje está cambiando un poquito ya subimos un poquito la montaña aún no hay árboles pero si está un poquito más verde la nieve se acaba de derretir hace hace un mes hay un poquito de construcción aquí en la carretera así que voy a tomar esta oportunidad para pedirles que se suscriban a mi canal si no se han suscrito por favor denle click al like si no lo han dejado este mes estos próximos meses van a estar muy ocupados y si voy a voy a seguir pasando aquí la construcción y cuando llegue al lugar interesante les voy a mostrar un poquito más aquí muy pronto vamos a llegar a esta parte de la carretera 140 en nevada entrando hacia oregon que la verdad no quiero pasar pero que nos queda son tres millas muy empinadas pero voy a salir a revisar a ver que todo esté que todo esté bien ya revisé todo afuera todo parece bien así que bajemos a ver para que vean esta esta parte aquí que nunca me ha gustado lo que me preocupa son los frenos son frenos de aire si los uso mucho se me se me acaba el aire en el cilindro y si algo pasa con el compresor me quedo sin frenos me preocupa de ser tan largo y en estas son vueltas muy muy angostas y toparme a un camión o alguien más que venga subiendo no hay para dónde a dónde meterme puedo ver aquí en la carretera casi 50 kilómetros y no se ve nadie así que creo que topé con suerte aquí hay un rótulo me queda una milla de bajada pero eso es lo que me preocupa es toparme con un camión y no a ver dónde dónde meterme y ellos tampoco porque los son guindos muy empinados en lugar de irme al guindos pegaría contra la pared contra el paredón aquí la roca pero por dicho aquí vamos bien llevamos buena presión ya estamos llegando al fondo aquí los frenos de comprensión me trabajan buenísimo me han mantenido despacio y todo el recorrido y ya aquí estamos al fondo sobrevivimos la cuesta una vez más y y Quedan cuatro horas más, sigamos el recorrido, aquí estamos igual, desierto, 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 pero ya casi llegamos a algo más interesante. Se me acabó la batería de la cámara, aquí estoy en construcción otra vez, pero me parecieron muchas cosas muy interesantes y como que se me fue la mano grabando cosas, me parece muy interesante la transición de desierto a bosque, que va poco a poco van saliendo árboles y eso es lo que estaba grabando y se me acabó la batería. Lo voy a dejar con las imágenes que tomé en Nevada, unas imágenes más simples, diferentes formas, texturas, sombras y aquí lo dejo. Muchas gracias por ver el video, no se los olviden de darle click al like, suscribirse si no has suscrito y nos vemos la próxima. Adiós. Yo solo lo creeré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Sangre Estar Tanto que pienso lo hay que saber Cómo amar y cómo tener Hola 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 Esas fuerzas tengo el empeño Mejorarme como persona No soy de esos que no luchas Espero que lo mismo hagas con problemas De tu vida no son condenas Se resuelven y ya estás Lo lograré Lo lograré Lo lograré Sangre 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 Mejor Lo lograré Lo lograré